Y bueno, tras retirarse de la actividad en cancha con el Zacatepec, porque fue jugador, Panchito Hernández tomó el curso oficial de entrenadores en 1962. En 1963 trabajó como jefe de Fuerzas Básicas de la América y de 1965 a 1967 enriqueció todavía más su currículum y fue director técnico del primer equipo del Zacatepec. O sea, no había para nada improvisación en su vida. Pero llegó a 1968, un año que sería decisivo en su vida. México se preparaba para el Mundial de Fútbol de 1970 después de haber organizado con mucho éxito los Juegos Olímpicos del 68 e Ignacio Trelles tenía la encomienda de ser el técnico del equipo nacional, por lo que el Toluca se vio obligado a buscar un sustituto. El propietario del cuadro rojo, Nemesio X, lo nombró entonces candidato para hacerse de la dirección técnica y en la mañana del día que tenía la cita para presentarse con los del Estado de México, su amigo de toda la vida, otro inmortal del fútbol mexicano, Ángel Papadopoulos, lo visitó en su casa para decirle que lo buscaba Guillermo Cañedo, ni más ni menos que el presidente de la América. Panchito entonces pues se entrevistó con el mandatario Azul Crema porque era muy inteligente, era un tipo con mucha visión, brillante. Y en ese momento pues le ofrecen el puesto de secretario técnico del equipo americanista. ¿Qué iba a hacer Panchito Hernández? Bueno, poner en la balanza que esta era una profesión menos desgastante, una secretaría técnica que implicaba un poco menos que la labor del entrenador, pero desde esa trinchera iba a enriquecer mucho más su experiencia como directivo. Y se decidió, y para bien y para siempre, por la propuesta americanista. El primer paso que dio fue hacer una renovación total del equipo. Entre la lluvia de contrataciones realizadas entre 1969 y 1970 destacaron las de Enrique Borja y el chileno Carlos Reynoso. Pero también las de los porteros Prudencio Cortés, Amado Tarzán Palacios, los defensa René Trujillo, Guillermo El Campón Hernández, Mario Pichojos Pérez y Fernando Santillán. Los volantes Roberto Hoch, Antonio Martins Dos Santos, Toniño y los delanteros Roberto Amorito Rodríguez y Juan Manuel Borbolla. Apenas tres años después de ejercer como secretario técnico, la reconstrucción y reestructuración azul crema rindió frutos con la obtención del campeonato de liga en la temporada 70-71, dirigido por José Antonio Roca, superando por un global de 2-0 al Toluca. Este excelente plantel tuvo los tamaños para llegar a ibanar una segunda final consecutiva, pero se toparon con una máquina celeste del Cruz Azul que lo superó ampliamente 4-1 en un partido único. Después de cuatro años sin conquistar algo relevante, Raúl Cárdenas fue contratado por Guillermo Cañedo como nuevo técnico de la América. Panchito Hernández entró en acción y le incorporó a su excompañero en el Zacatepec. Para la portería Francisco Castrejón, en la defensa Javier Sánchez Galindo, en medio campo Cesario Victorino y el paraguayo Hugo Enrique Quise y en el ataque al brasileño Alcindo Marta de Freitas. Estas incrustaciones, aunadas a las que habían llegado en 1974, como Rafael Puente en el arco, el defensa argentino Miguel Ángel Cornero, el volante Antonio de la Torre y el atacante Alejandro Román, se conformó un auténtico trabuco que ganó el campeonato de liga 75-76 frente a la Universidad de Guadalajara con un global de 4-0. El trofeo campeón de campeones luego de superar 2-0 a los Tigres y la inercia alcanzó para la conquista de la Copa Interamericana en 1978 frente al Boca Juniors de Argentina. Transcurrieron otros cuatro años donde escasearon los éxitos a nivel deportivo. En 1981 hubo un cambio en la presidencia de la América y Panchito Hernández alcanzó la vicepresidencia técnica y junto con Gonzalo Carvajal, su homólogo administrativo, viajaron a Sudamérica para contratar al brasileño Nilton Piñeiro Batata. Meses más tarde llegaron otros argentinos muy buenos, Norberto Outes, Eduardo Vacas y Daniel el Ruso Braylovski, hoy comentarista de Fox Sports. Vitales estos elementos que dieron forma al equipo de la década de los 80 que obtuvo tres títulos seguidos de liga ante las Chivas, los Pumas de la Universidad y el Tampico Madero. En la segunda mitad de los 80, Panchito Hernández logró otras incorporaciones importantes como las de Adrián Chávez, el portero, los volantes ofensivos Adrián Camacho y el brasileño sensacional. Qué jugador, Antonio Carlos Santos, quienes fueron factores decisivos en la conquista del bicampeonato de liga ante Pumas y Cruz Azul y los trofeos de campeón de campeones frente al Puebla y Toluca que consolidaron al América como el cuadro de la década. Fueron en total 27 años de trabajo en la organización de Coapa desde 1968 hasta 1995, periodo en el que el ojo clínico de Panchito Hernández hizo historia en el feudo águila al contratar una buena cantidad de jugadores que cumplieron con creces las expectativas que se tenían de ellos. Su lema fue que para armar un gran equipo se dependía básicamente tanto del respaldo económico del club, así como del grado de sus aspiraciones. Panchito Hernández fue uno de los directivos más importantes en la historia de la América, solamente detrás de Guillermo Cañedo, Emilio Díez Barroso y de la familia Azcárraga. Alguien que iba directamente a los lugares de origen de los extranjeros para checar su entorno, para platicar con su familia, para saber su origen y poder constatar de primera mano si esa persona estaba lista para después dar lo mejor de sí como profesional. Por eso se habla tanto de Panchito Hernández, un tipo que donde ponía el ojo ponía una inversión rentable para el América. Y que le pregunten a todas estas figuras cómo Panchito Hernández sabía de fútbol. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.